Cualquiera lo baila, pero creo que en las parejas hubo bastante diferencia de desempeño Y en Mona y Sapo en coordinación les doy... Bueno, la canción que ellos eligieron siento que no era... Como que tenía pop y flamenco a la vez, no sé La sintió muy... Ajá... Muy insípido el flamenco... Ok... Como venido... Entonces... En coordinación, Mona y Sapo, 8 Adaptación, 8 Actitud, 9 El vestuario, 10 Y la creatividad, 8 En total de puntos, hicieron 43 Y nota final, 8.6 8.6 Ok... 8.6 Para la pareja de El Sapo y La Mona La Diabla y Chispi En coordinación, lo hicieron muy bien 9 En adaptación Lo que lo hicieron rápido, se adaptaron al ritmo 10 En actitud, 10 En vestuario, 10 Y la creatividad, 10 Porque... Acesorio Ok... Entonces... Un promedio de... 49 puntos... Casi... 9 8 9 9.8 Vuela... 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 Ok... Vamos a ver... Usted como la vio... ¿Vuela... Vuela... 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 Ajá... El pop se emocionó bastante Ajá... Gracias... Permiso, niño chiquito Pues... Eh... Yo... Había pensado... Que esto iba a estar mal reñido Y no los tuvo... Porque... Eh... Primeramente... Mono y Zapo... Eh... Tuvieron... Ocho en coordinación... Uno estaba haciendo otra cosa... Y... Otro estaba haciendo otro paso... Así que... Y... En adaptación... Tuvieron... Un 9... Y en actitud... Tuvieron... Un 10... Iba a ser un 9... Pero... Yo quería que pasaran... Y a una... Con ese 10... No tuvieron... Así que... El vestuario... Otro 10... De veras... Me gustó el vestuario... Y... La creatividad... 9... Y... También... Siento que... La canción... Como que... La Rosalía era... ¿Qué era la... La Rosalía era... Y... Y... Sumaron... 46... Y... 9... 2... De... 9... 2... 9... 2... La pareja de la diabla... Con... Chistín... ¿Cómo la vio usted? Y aquí... En la pareja 2... De... De... Abrita... Y Chistín... Eh... Pues... Nada que decir... Han sacado un 10... Oh... Entonces... 10... En todos... Los puntos a calificar... 10... 10... 10... 10... 10... Dividido entre 5... Nos da... A 10... ¡Nota perfecta! Señoras y señores... Tenemos un 10... De este juez... También... No lo puedo creer... Ok... Jocelyn... ¿Usted cómo la vio? En primer lugar... Eh... Yo quería... Que la mona pasara... Pero no sé cómo se va a pasar... No sabemos todavía... Exacto... Pero esperaba... Más de... Ustedes dos... Uh... Bueno... Eh... Para la mona... Y el sapo... En coordinación... Tienen 9... En la... En la... Tensión... Tienen 9... En actitud 9... Vestuario 10... En actividad... 8... Totalmente... Juntos... 45... No tenemos 9... 9... 9... 9... Ok... Melo gordo... Me falta... Ah... Falta otra pareja... Ok... Para... Yaguita y Chistín... Ajá... Coordinación... 10... Adaptación... 10... Actitud... Vestuario... 10... Actividad... 9... 9... 9... 9... 8... Huela... Están arrasando... Estos dos... Vamos a ver... Melo gordo... Hoy la vi... Cornuda... Porque... Todo un torero... Y... 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 La vaca... El toro ahí... Otro... Me gustó mucho... La cantidad de las dos... De las dos... Ajá... El Chamberlain... No se lo contaron... Al revés... Ah... La mona... Fue la que se sacrificó... Entonces... Es que... Es que... Imagina... Que los alienígenas... Me miran a contar... Tenía que haber sido... Un angelito... No... Ajá... Es que si los extraterrestres... No son de confiar... La verdad... No le dije... De la otra... Ajá... Yo creo que... Condenación... Jajaja... Para mí... Le di un 8... En adaptación... Porque es que la canción... Le faltaba... Ese toque flamenco... De la guitarra... Y del... Y del... ¡Ole! Le di un 7... Ajá... De actitud... Si estaba buena... Un 9... De actitud... De su área... Le doy un 10... Y la creatividad... Le doy un 7... Porque... Había que innovar... Con más pasos... De fragmentos... Y todo... Como lo hicieron los otros... Y el torero... Cuarenta y uno... Para un total de... Ocho... 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 Punto... Dos... De la conversación... Le doy la diablita... Con Chistín... En la coordinación... Escribieron... Un 10... Gracias... En la adaptación... Eh... Perdón... En la coordinación... Corrigo... Un 9... Ah... En la adaptación... 10... Actitud... 10... Vestuario... 10... Y creatividad... Dios... ¡Oh! Un total de... Cuarenta y nueve... Nueve punto... Ocho... Nueve punto... Nueve punto... Ocho... Ok... Esto está así como que... Un poco definido... Ajá... Pero ya me pasó... Ah... Ok... Vaya... Entonces... Como dijo el gordomelo... La mona se sacrificó... Y al parecer... Le va a dar... El avance... A la siguiente ronda final... A la diabla... A su enamorado... A su amor... De toda la vida... Va... Al diablo de chiste... Pero no le podemos decir... Mientras no nos lo digan... Aquí la nota final... Vamos a ver... Elisa y Zapo... Se llevan... Una puntuación de... Nada más y nada menos de... Ocho... Ocho... Punto... Setenta y cinco... Ocho... Punto... Setenta y cinco... Y... La pareja... Número dos... De... La diabla y chistín... Se lleva... Una puntuación de... Redobles... Por favor... Lo escuché como cuando la ves... Y se tira pedos... Así cabalito... Gran metralleta... Entonces... La puntuación... De... La diabla y chistín... Es... De nada más y nada menos que... Ay Dios... Que manilla y este... De nada más y nada menos que... Señoras y señores... Para avanzar la siguiente ronda... La pareja de... La diabla y chistín... Nueve... Nueve punto... Ochenta y cinco... Nueve punto... Ochenta y cinco... ¡Eso! Muy pero... Muy pero... Muy reñido... Muy se... Ay... Qué lindo... No eres de... Ay... ¡Obvio! Aquí existe todo esto... Ok... ¡Oh! 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 ¡Espartano! ¡Oh! ¡Oh! ya está en 3 ok pero si ahorita que ya vamos a dar vaya entonces por favor las dos parejas clasificadas a la final lo quiero ver acá aquí acá y acá ok ok tenemos dos parejas la final de finales señor ahí señor si porque en la final salen a veces con otra pausada vale ok la cosa está así la pareja pareja la pareja de Armando y la Johanna han llegado hasta acá no sabemos como como o por qué y la diabla y chistín si sabemos como han llegado hasta acá no sabemos como pero esto tiene que definirse y sacar nada más y nada menos que a una pareja ganadora en este momento dos parejas ustedes automáticamente no tuvimos a una nomás tres vueltas y ahí por favor ok ustedes automáticamente ya son acreedores una pareja de 75 dólares y la otra pareja 125 dólares gracias a Nicolás gracias así que ahora vamos a gana más que de payaso jajajaja ahora vamos a la final señoras y señores y necesitamos un género de música para que esto se destina de una manera correcta una gitana ok por ahí dijeron algo alegre y la canción que ganó es por ahí cuando lo tenés gracias o el ritmo que ganó es la siguiente melodía pero los dos vamos a bailar la misma canción se llama río de la película río o sea es como samba es samba brasileña señores y señoras samba brasileña la canción va a ser la misma y va a ser la canción de río hija tienen que vestirse obviamente así que chicos y chicas señores y señoras oh ok quieren definir eso dos chicas por favor de frente piedra papel tijera ya ok esto va la que gane decide quien baila primero si uno o dos piedra papel o tijera ya empate esto se da así reñido piedra papel o tijera ya gana joana define ustedes quieren ser el número uno o el número dos ustedes bailan primero así que tienen cinco minutos para cambiarse de ropa buscar un vestuario para samba y entramos a la final señoras y señores la finalísima de este gran conjunto de baile la gran fin después después después